¡Fantastic Show presenta Mia o Nina! Eric Rubin confiesa quién es su hija favorita. Hola a todas y a todos, yo soy Carto, el padre de la cantante Mia Rubin y de Nina Rubin. Daría una entrevista donde reveló quién de sus hijas quiere más. Y es que la familia Rubin Lagarreta se ha convertido en tema de conversación en todo el mundo. Después de que el ex integrante de Tim Biriche y esposo de Andrea Lagarreta, Eric Rubin, otorgara una entrevista con el famoso youtuber, el escorpión dorado. Saldrían más grandes cosas de las cuales se volvería tema frecuente en esta conversación. El cantante de Con Todos Menos Conmigo hablaría de su vida como galán, pues tuvo romances con cantantes como Thalía, Paulina Rubio, Alejandra Guzmán y, para sorpresa de muchos, Salma Hayek, con quien reveló que tuvo un encuentro íntimo de tan solo una noche. Además, Eric fue contundente al asegurar que con Andrea Lagarreta, su actual esposa, existió una conexión inmediata y por ello a los 3 meses tenía planeado proponerle matrimonio, pero no pudo hacer hasta que pudieron cumplir 6 meses de novios. Otro de los temas de los cuales abordarían en la plática con el cantante, fue la relación que tiene con sus dos pequeñas, Mia y Nina, quienes poco a poco comienzan a ganar terreno en el mundo de la música y la actuación, hablando respectivamente. Como muchos fans sabemos, de la familia Rubín de Guerreta, la mayor de ellas, Mia, hizo su debut profesional el año pasado, al ofrecer un concierto transmitido vía streaming, que le fue bastante bien. Para este año, el cantante y su hija tienen planeado lanzar un par de canciones. Además, una vez que se pueden realizar conciertos, ya tienen contratos para varias presentaciones, reveló así. Por ello, basa de fiel a su estilo, el youtuber el escorpión dorado, le preguntó si Mia era su hija favorita, lo que provocó risas al famoso extinbiriche. Sin embargo, fue contundente al detallar que ambas llevan una muy buena relación, y busca acompañarlas en los talentos que desarrollan. Comentando así, Ahorita estoy produciendo a mi hija Mia, la verdad es que la apasiona, se ha preparado desde muy pequeña, después del streaming, que fue todo un éxito, vamos a sacar un disco que lo vamos a subir a YouTube, que hay un empresario que nos compró 15 fechas, para cuando podamos regresar a la normalidad. Ante esto, el escorpión, le preguntó si le pega a su hija Mia, a lo que Eric contestó que claro, además el escorpión dorado, puso un aprietos a Eric, preguntando a quien quiere más, si a Mia o a Nina, o por quien tiene preferencia, a lo cual el cantante contestó que no. Nina que es la más pequeña, ha hecho varias películas, están en una telenovela ahorita mismo, que le está yendo muy bien, y lo importante de esto, es que tienen talentos diferentes con los hijos, la tarea es ayudarse a encontrar los talentos, y que no compitan, aseguró así, evadiendo todo momento. La pregunta era quién prefiere más, o cuál es su favorita, si Mia o Nina, pero dime, tú qué opinas acerca de todo esto, déjame tu opinión aquí abajo, en la sección de comentarios, no te cortes, yo soy Carto, y nos vemos hasta el siguiente video, adiós.